¡Francismo Javier está con nosotros! Es un buen camarada, es chido, es una persona muy sencilla, humilde, agradable y muy talentoso. Y esta es la semblanza. Existen artistas que a lo largo de su trayectoria intentan tener por lo menos un éxito. Pero el Carita, el Tropical Panamá, cuenta con un sinfín de canciones que se quedarán en la historia de la música mexicana. Como por ejemplo, ¿Cuándo volverás amor? Un éxito que lo llevó a la pantalla grande en la cinta Bronco. Cuenta con discos de oro por sus altas ventas, como La Chica Que Soñé y El Mejor. El sabor y la música lo ha llevado a conquistar al público no solo de la República Mexicana, sino que también al de los Estados Unidos, en donde el éxito de sus temas propicia que se abarroten las taquillas de los lugares donde actúa. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la grata presencia del Carita Tropical Panamá. ¡Bienvenido! ¡Qué padre! ¡Francisco Javier! Esa canción, cuando volverás amor, cuando acabarás mi pena, de Joan Sebastián. ¿Él te la regaló a ti? Él me la pasó a mí, en paz descanse, me dio muchas satisfacciones, hicimos el video, ganamos disco de oro, fuimos a México a recoger otro premio, y allá con él, él nos lo entregó, ya anduvimos cenando con él, fuimos a comer, fue una cosa inolvidable, son recuerdos de él. Solo un día tuve la oportunidad de platicar con el señor, y aparte de que era muy sencillo, muy agradable, era muy inteligente, era notoriamente inteligente. ¡Notoriamente, exacto! Oye, bueno, ahí te va otra, pero él no la grabó. Él no la grabó. Este, como ahí en la oficina de Oscar Flores, llegan todas las canciones, él mandó bastantes canciones, y esa era para Tropical Panamá, ¿verdad? Entonces la empecé a enseñar. Bueno, la grabé otras después, porque me encantó su manera de componer, ¿verdad? Un millón de lágrimas, Haz de caso a tu papás, Amor Limosnero, de Joan Sebastián. Amor Limosnero, Samonito, ¿puedes cantarnos tantito? Aquí se termina, aquí se termina este amor, Limosnero, me voy de tu vida, porque te quiero. Oye, bueno, bueno, ahí te va. Cuando tú oíste esa canción, mira esa canción, el señor Joan Sebastián, se le da para que la graben, ¿sabías que iba a ser un éxito? Desde que la oí, porque el señor tiene mucho talento, y la manera muy fácil de que se le aprenda a la gente, la oí, es más, él inclusive en la canción se equivoca, empieza él, cuando volverás amor, cuando acabará mi pena, bueno, pero estoy desafinado, déjala, canto otra vez. Él, en serio, cala. Otra vez, cuando volverás amor, cuando acabará mi pena. Esa canción la puedes hacer cumbia, la puedes hacer balada, está grupera, para lo que quieran hacer. Él hablaba sobre, sobre la, sobre la composición, ¿me entiendes? Qué fregón lo que estamos oyendo, qué fregón lo que estamos oyendo, ya ves, inútil, esto es talento. Deberías ir al mismo estilista, porque si tu cabello no... Y ustedes ni le siguen a la corriente. Ay, pues que es verdad. Qué bueno que les quitase la música y iban a bailar todas como locas. Oye, yo tengo una pregunta, Francisco, Francisco Javier, el Carita, por una canción que tú tienes. Así es, fue la primera que grabé en 1981. ¿Cómo va? Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. Me ha gustado parrandear y revolverle placeres. Yo tengo una pregunta acerca de esto. Qué tan cierto es que esa canción se hizo para otro grupo y terminó Contigo de rebote. Y así te llamas precisamente, Francisco Javier. Que era para los Rolling Stones. Era para los Beatles. ¡No! La iba a hacer John Lennon, ¿verdad? No, ¿para quién era? La compuso el señor Arturo Soto de Nuevo Laredo. Se la compuso a su hijo, ¿verdad? Porque su hijo se llama Francisco Javier. Entonces, este... La mandó a Discos Diza con el señor Domingo Chávez. En paz, descanse. Y me dijo, Javier, acaba de llegar una canción que te queda el puro centavo. Dice, yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres. Y como él me conocía, que yo era muy en carita. ¡Eso! ¡Mira! Es que de ojo borrado, de ojo borrado. ¡Claro! ¡Claro! Oye, ¿cuál es el lugar a donde más lejos hayas ido a llevar tu música en vivo? Bueno, Tropical Panamá ha ido a Chicago, a Kansas, Oklahoma, Nueva York, California. Inclusive en California nos quedamos dos meses. ¿Dos meses en California? Dos meses tocando bastante, como desde el jueves, de jueves a domingo, jueves a domingo, jueves a domingo y visitando todo California. Inclusive nos echamos una vuelta en Disneylandia, ahí nos fuimos a pasear. ¿Y a Panamá no has llevado la música? No, pero vamos, por ejemplo, íbamos en el autobús y nos paraban así, gentes. ¿Por qué haces ese tipo de preguntas tan tontas? No sé, pues es que ¿cómo es el Tropical Panamá? ¿Quién tiene que ir a Panamá? Pues a llevar la música a la tierra que es de ahí, porque él es de Panamá. ¿Quién me lo sentó aquí al lado? ¡Tú! ¡Tú! ¿Por qué él es de Panamá? Pues sí. Navarrete. No, se confundían, creían que era de Panamá, me paraban los panameños. Oye, una foto contigo, que no te conozco allá en mi país, pero qué bueno que te encontré aquí. Digo, no, yo soy de México, Monterrey, Nuevo León. ¿Y por qué le pusiste Panamá? Bueno, porque cuando sale Tropical Panamá, ya estaba muy fuerte mis amigos del Tropical Florida, Tropical Caribe, Perlas del Caribe, La Sonora México, tantos grupos que había aquí en Monterrey. Y no hayamos que ponerle, a ver, ¿cómo se veía esto? ¿Tropical México? No, allá está La Sonora México, Tropical Monterrey. Y luego de repente, Tropical Panamá, Tropical Panamá se oye bien. Suena bien. Suena bien. Y aquí se quedó Tropical. Pues les pegó bien. Fíjate lo que son las cosas, por ejemplo, Rigo Tobar le puso a su grupo Costa Azul y la playa de Matamoros, que se llamaba Playa Bagdad, ahora se llama Costa Azul en honor a Rigo Tobar. Así es. ¿Y tú crees que Monterrey le pongan Panamá en honor a... Al Río Santa Catarina? ¿Qué pasó, Katia? A ver, pregunta. Ya nos contaste que estuviste en muchos otros lugares, pero ¿cuál lugar te gustaría o sientes tú que falta por ir a repartir tu música? Bueno, o sea, medio malichista, por Estados Unidos y México, ¿verdad? Y el señor Flores siempre nos ha querido llevar que a Argentina, que a Paraguay y teníamos un poco de miedo en el avión y todo eso. Y no, después nos pagan más dinero aquí en Houston, Texas, que allá en Paraguay. Mejor me voy a Houston, Texas. Y así me le estuve. Fíjate, lo que él está diciendo es bien importante, se los va a explicar. Te ven con esos medios de comunicación, ahora nos están viendo en toda Latinoamérica, simple y sencillamente, el canal donde salen sus éxitos musicales se ve en toda América. Así como Telehit en el programa que tenemos, nos vemos en 26 países de América Latina. Pero llevarte a trabajar, supongamos, a Colombia, son horas y horas de vuelo. De vuelo. Es muy caro ir allá y en cambio vas a Texas y ganas más aquí en McAllen. Y más cerquita. Y más cerquita. Entonces, no me convencía porque le faltaban más ceros ahí a lo que decían, ¿verdad? Pues sí. Y decía, oye, pues sí, mejor me voy a Houston. Digo, viernes, sábado y domingo en Houston, me traigo el doble de lo que me voy a ir a Colombia. O sea, también sacándole al avión, ¿verdad? Porque ahora muchas horas. Son muchas horas de avión. Ahora, por otro lado, sin menospreciar, por supuesto, de ninguna manera, pero sí la situación económica a veces de esos países es más precaria que la de México y no tienen dinero para contratar lo que cobramos acá en México. Por eso mucho no se viaja a Sudamérica. Pero de que lo conocen en toda Sudamérica, lo conocen en toda Sudamérica. Así es. Sin duda. Así es. O sea, en Canadá te conocen. Ese no es Sudamérica. ¡Maldita señor! ¡Ay, nada más! ¿Qué chico hago, hombre? ¡Ay, Burgos! ¿Alguna pregunta coherente? Yo coherente, coherente. Francisco Javier, ¿cómo le haces? ¿De dónde viene la voz? Ya te, digo, te escucho hablar y realmente no hablas como cantas. ¿Cómo la haces para cantar así? Esa canción, digo, esa voz... Hablas como un compañero de nosotros de ingeniero de audio que se llama José. José habla conmigo. José Garza. O sea, esa voz es artística. Una vez le contesté a un chavo que me dijo, tú no cantas como hablas. Digo, es que si canto como hablo, me muero de hambre. No, pero no me imagino... Bueno, ¿le dicen voz impostada? ¿Cómo se le dice musicalmente a eso? ¿Fingida? No puede ser encajonada en la nariz. Así media narizada en la garganta. Cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena. ¿O la quieres libre? Cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena. Casi es lo mismo, pero más barato. Pásale el micrófono, Cesarín. ¿Te acuerdas que fuimos a ver al grupo Yes de Inglaterra? Y Ian Anderson es su cantante y canta con la voz. Bien aguda. Y cuando habló, ¿cómo habló? Sí, de hecho, tiene la voz bien aguda, pero cuando habla normalmente, como canta. Igual de agudita. Así es su voz. Y hay, por ejemplo, cantantes como Carlos Lico o como Pedro Vargas, que eran tartamudos. ¿Qué? Así es, ¿verdad? Así es. Pero cuando el micrófono se le quitaba. Igual con un buen amigo de JLB y compañía, que no le entendemos nada cuando está hablando. También. Y lo empieza a cantar. A mí me gusta la placa. Un saludo. Le mandamos un saludo al viejón. Al viejón que está todo dar. Bien buena onda. Es bien chido. Yo tengo otra pregunta. A ver, viene. ¿Cómo estás, Francisco? A ver. Yo quería preguntarte, ¿por qué siempre en tus conciertos te pones a tomar agua en una jarra con hielo? Si sabemos que el hielo puede cerrarte la garganta. Ok, ok. Bueno, es que el hielo es bueno antes de cantar. Yo empiezo a comer hielo 10 minutos antes de cantar, entonces el músculo no se inflama con el hielo. Ya que a los boxeadores los golpean, les ponen hielo y no se les inflama la garganta. Pero no te agarras un gripón loco antes de cantar. Nunca. O sea, siempre estoy bien. ¿Qué vas a decir? Yo te tengo una pregunta. Pero antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, lo recibimos hace media hora. Bienvenido, Francisco. Déjenlo. ¿Cómo le haces para irte de viaje tanto tiempo y cómo le haces en la casa con la vieja? Eso es importante. Bueno, yo hablé que estuve dos meses en California y me quedé. Pero ya no lo he vuelto a hacer. ¿Ya?